Hola, soy Aldo. Grafeno. ¿Dónde está? ¿Quién lo usa? ¿No se suponía que sería la tecnología del futuro que estaría hasta en nuestra ropa? ¿Por qué seguimos utilizando chompitas de lana entonces? Este video es patrocinado por la Universitat Politécnica de València. Desde su redescubrimiento en el año 2004, el grafeno ha sido el foco de innumerables esfuerzos de investigación en múltiples campos. Momento, momento. ¿Redescubrimiento? ¿Por qué digo esto? Pues los intentos esporádicos de estudiar el grafeno se remontan en realidad hasta 1859. Y desde hace décadas se venía teorizando como un supermaterial. Pero fue en el 2004 cuando André Gaim y Konstantino Borselov aislaron una sola capa atómica de carbono por primera vez. Recapitulando lo que hemos dicho en anteriores videos, como muchos saben, es un material que consiste en una red de carbono bidimensional en 2D. Así como lo escuchan, un material bidimensional. Eso quiere decir que una sola lámina de carbono tiene el espesor de un átomo. Imagínate fabricar algo en nuestra realidad tridimensional que tenga dos dimensiones. Desde ahí ya debes hacer la cara de Jackie Chan. Esa. Pero se puede hacer y se hace. El grafeno es un supermaterial porque es ultra ligero, ultra delgado y aún así es 200 veces más fuerte que el acero. Acá ya viene la cara del changuito sorprendido. Es flexible, transparente y más conductor que el cobre. ¿Qué se podría hacer con ese supermaterial? Pues, ¿qué no se podría hacer? Es la pregunta en realidad. Es bastante versátil. Esta versatilidad ayudaría a construir transistores más rápidos, por lo que es considerado por muchos como el único material capaz de cambiar el mundo de la electrónica tal como la conocemos. No hay otro material que sea tan conductor. Es flexible y fácil de integrar en la microelectrónica. Y como materia prima es barato, pues está hecho de carbono. El grafeno es pues un redescubrimiento científico fundamental. Los científicos que aislaron la capa atómica de carbono por primera vez fueron galardonados con el premio Nobel de física 6 años después. Y desde entonces ha habido una explosión en la investigación del grafeno en todo el mundo. El número de solicitudes de patentes relacionadas con el grafeno ahora va más allá de 50.000. Entonces, si es tan innovador y tiene tanta relevancia, ¿por qué está tomando tanto tiempo a los científicos para hacer realidad la era del grafeno? ¿O no es así? Y ya estamos en la era del grafeno y no te has dado cuenta. Para empezar, el desarrollo de las tecnologías, luego de su invención o luego de su descubrimiento, toma tiempo. Sin ir muy lejos, agarra tu teléfono y ábrelo. No, no, mejor... No, después me vas a echar la culpa si se me logra. Googlea mejor la imagen del interior de un teléfono inteligente. Eso que ves ahí fue inventado hace 30, incluso 40 años. En eso que ves ahí hay alrededor de 25 premios Nobel de física. La mayoría de esas cositas que ves ahí se hicieron en la década de 1960. Y mira cuánto tiempo tuvo que esperar el que en aquel tiempo dijo Ahora sí podemos hacer un teléfono como nunca antes. Bueno, de repente no se le había ocurrido esa idea. Pero eso no pasa con el grafeno. Son cuántos años desde su redescubrimiento. 15 y 16 años. Y ya es posible comprar productos que contienen grafeno. Eso es bastante rápido, ¿no les parece? Ok, ok, todo muy bonito. Entonces, ¿dónde puedo comprar grafeno? Quiero tener grafeno para mostrárselo a mis amiguis. Ya hay audífonos en el mercado que contienen un diafragma de grafeno para una transmisión de sonido más rápida. Y para retener el 100% de la señal original del circuito para un audio de mayor resolución. Hay raquetas de tenis y esquís que utilizan compuestos de carbono, grafeno y coroid. El coroid, por si no lo han escuchado, es un nuevo material que se obtiene al soldar térmicamente tubos en miniatura para así minimizar el impacto absorbiendo energía. Hay cascos de motocicletas que tienen en sus materiales grafeno. También neumáticos que gracias al supermaterial no se desgastan tan rápido. Incluso hay dirigibles que utilizan baterías ultracondensadoras basadas en grafeno. Aunque quizás el uso que pronto será más extendido es el de los teléfonos inteligentes. El óxido de grafeno se está desarrollando en capas de zinc como un reemplazo para el grafito que se usa en los ánodos de la batería. Este cambio le dará una vida útil que puede prolongarse significativamente. Al mismo tiempo está surgiendo una nueva generación de materiales bidimensionales. Sí, el éxito del grafeno ha alimentado aún más el esfuerzo continuo para encontrar estos tipos de materiales que son atómicamente delegados. Seguramente habrán escuchado del grafeno rotado. En el 2018 un grupo de físicos del MIT liderados por el investigador español Pablo Jarillo descubrió una nueva propiedad del grafeno que abría la puerta a revolucionar la transmisión de energía y el campo de la física teórica. Básicamente descubrieron que si colocaban dos capas de grafeno una sobre la otra, con un ángulo determinado de rotación que se podía variar, se producía un comportamiento nuevo de este supermaterial. Y es que no solo se está estudiando el comportamiento de supermateriales basados en carbono ahora. Gracias al grafeno se han abierto también campos de estudio con otros elementos también en el ámbito bidimensional. El borofeno y el nitruro de boro, por ejemplo, son supermateriales basados en boro. En forma de borofeno el boro puede conducir electrones como un metal. Sin embargo, como parte de una película 2D de nitruro de boro puede bloquear el flujo de electrones con bastante eficacia. Otro material atómicamente delgado que está creando un gran revuelo en los círculos de la ciencia de los materiales es un compuesto de cromo y yodo llamado trilloduro de cromo. Es el primer material en 2D que genera naturalmente un campo magnético. Los científicos que trabajan en trilloduro de cromo proponen que el material algún día podría encontrar usos en la memoria y el almacenamiento de las computadoras, así como en propósitos más centrados que tienen que ver como, por ejemplo, cómo gira un electrón. Otros materiales ahora en desarrollo tienen aspiraciones aún más altas como el avance de los científicos hacia uno de los objetivos más atractivos de la química, la creación de superconductores de alta temperatura. Todo eso gracias al redescubrimiento del grafeno. Ahora, aislar el grafeno como láminas delgadas de un átomo fue el gran avance, pero ahora que se ha logrado lo que se está haciendo es producir copos de grafeno. Estos copos se pueden mezclar fácilmente en tintas para imprimir el material en productos electrónicos y los hacen más flexibles. Algo que aclarar aquí, hay algo que se ha estado diciendo mucho y es que el grafeno va a reemplazar al silicio en lo electrónico, pero esto no es verdad. En realidad debe verse este material como algo que mejorará lo que tenemos ahora. No hay un gran problema con el uso del silicio hasta el momento, ha sido muy exitoso para la electrónica, pero tiene limitaciones con respecto a la velocidad y el consumo de energía, y ahí es donde puede entrar el grafeno para complementarlo, ya que se puede agregar como un componente adicional a los chips que ya existen. ¿Y las chompitas de lana? Chompitas por si acaso son suéteres en mi tierra. Bueno, no hay chompas, pero ya hay camisetas que se adaptan a las condiciones del clima para mantenerte caliente o frío. Pero Aldo, ¿cuándo vamos a ver grafeno en los teléfonos móviles? Quiero tener mi teléfono con grafeno para grafenear. En cierto modo, el grafeno ya ha llegado al mercado de los teléfonos móviles, de los teléfonos inteligentes. Una de las compañías, no puedo decir el nombre por motivos publicitarios, ya ha incorporado una película de grafeno en su sistema de enfriamiento, con lo cual se reduce drásticamente el calor, incluso cuando se usa para juegos pesados. Pero de manera general, las grandes marcas simplemente no dicen muchas cosas acerca de este supermaterial, mantienen las cosas muy secretas cuando se refieren al grafeno, o sea, top secret. Esto se debe en parte a que existe una carrera en toda la industria para producir los primeros teléfonos plegables y flexibles. Se rumorea que algunas compañías ya están fabricándolas y podrían salir a la venta el próximo año. Se rumorea, pero ese no es un canal de rumores, así que no se emocione. Hay más certeza en que el próximo uso que se dará al grafeno en los smartphones serán las baterías de carga ultra rápida, por supuesto. Otra cosa en la que hay certeza con el grafeno es la tecnología 5G. En los últimos 25 años, el tráfico de datos ha aumentado exponencialmente, ¿sí o no? Si bien los amplificadores de fibra óptica han hecho bastante bien el trabajo, con cada vez más y más información se requieren nuevas tecnologías para cumplir con los crecientes requisitos de ancho de banda y la nueva potencia de la tecnología 5G. Más dispositivos significan más calor en las antenas y centros de datos y en los teléfonos. Esa tecnología requiere velocidad y bajo consumo de energía y nuestro amigo grafeno es ideal para eso. Se prevé que el número de conexiones 5G alcance hasta 100 millones en el 2021. Aunque uno nunca sabe, con las crecientes teorías de conspiración y gente tumbándose antenas porque en Facebook les contaron que sirven para controlarnos, pues a ver qué pasa. Pero si esta estimación se cumple, hay que tener las herramientas para hacer frente a tal crecimiento. Necesitaremos tecnologías de fibra más avanzadas para tener el volumen cada vez mayor de redes 5G. Un transmisor y un detector hechos de grafeno pueden detectar y modular la luz muy rápido con un consumo de energía muy bajo. Entonces, sí, el grafeno ya está aquí. Aunque no parezca, ni lo puedas ver por todos lados. Se ha estado infiltrando en el mercado de diversas maneras y en una gran variedad de productos, pero para que el grafeno realmente se generalice en el mundo de la electrónica, algo crítico tiene que suceder y esto es la producción en masa comercial, por supuesto. Y esto además de ser arriesgado para los inversionistas, pues lleva mucho tiempo. Por poner un ejemplo, el primer transistor se inventó en la década de 1950 con silicio y pasaron otros 30 años antes de que tuviéramos microelectrónica. Pero ahí estamos avanzando con el grafeno y como dije al principio, más rápido en comparación con otras tecnologías del pasado. El hecho de que no lo veas ni lo sientas no quiere decir que no esté ahí. Y bueno, hasta aquí el video. Espero que hayan quedado tranquilos con las respuestas a la interrogante ¿Dónde está todo el grafeno? ¿Y cuándo lo veremos en la bodega de la esquina? Por mí eso ha sido todo. Gracias por ver este video y hasta la próxima. Gracias por ver este video.